¡Suscríbete al canal! ¿Aló? Esta semana me dejó mi mujer. ¿Qué están? Dolor de aquí, de Santiago. No te metas en mi vida. Eso sí que no. No te metes en mi vida. No te metes en mi vida. No te metes en mi vida. Estoy muerto. ¿Tú qué preferirías? ¿Comerte tu propia caca o la de oro? Ponte tu... Mi caca. ¿Tú cómo te llamas? Cristina. ¿Cristina cuánto? Cristina Aliancaleo. ¿A ti no te conoce nadie? No. A mí no me conoce casi nadie. No te metas en mi vida. No te metas en mi vida. Eso sí que no. ¿Qué? No te metas en mi vida. No te metas en mi vida. No te metas en mi vida. ¡Suscríbete al canal!